Luis Vargas Hay amores violentos con ganas de matar, pero también son buenos Esos amores de personas como ella, que cuando celan son capaces de cualquier cosa Esos amores que se llevan en la sangre, que nadie la culpe porque ya fue así Y que nadie la culpe porque ya fue así Usted no sabe cómo la enseñó a querer, usted no sabe todo lo que el culo me pidió Y después se marchó y sola la dejó Y después se marchó y sola la dejó Y hoy todo el mundo la culpa pobresina porque mató a aquel hombre que llamó Y en la cárcel ella llora amargamente porque de querer tanto, mira lo que pasó Realmente yo la perdono Yo la perdono porque hay que estar en su lugar Yo no quiero justificar ese dolor Que su familia y su mujer le provocó Pero que la perdone porque fue por amor Pero que la perdone porque fue por amor Un viejo dicho que una vez escuché decir En la ocasión también yo pronunciaré Pa' que me mate un hombre, pa' que me mate un hombre, pa' que me mate una mujer Yo la perdono porque me mate un hombre, pa' que 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 Gracias por ver el video